Buenos días compañeros, regidores, gracias por su puntual asistencia a la convocatoria a la reunión de trabajo de la Comisión de Inicia y Depreciación Civil, hoy jueves 7 de marzo del 2024, siendo las 11.20 horas, en la sala de cabildo, cantante del Palacio Municipal, voy a leerles el orden del día y serlo así de su aprobación de levantar la mano. Primero, listo de asistencia y declaración del polo legal. Segundo, lectura y aprobación del acta anterior. Tercero, puntos turnados a esta Comisión de Inicia. Cuarto, asuntos generales. Y quinto, clorzura. Levantar sus manos y aprueban el orden del día, por favor compañeros. Pasamos a dar lectura a la lista de asistencia. Carlos Alberto Ramírez Espinosa. Presente. Genovera Zaraí, Mendoza, Nara. Presente. Encaro Román Herrera del Castillo. Presente. En la voz, su servidor, Miguel Ángel de Luna Ponce, estando los cuatro convocados, se declara. Sí. ¡Gracias! ¡Gracias!